hola hola chicos el día de hoy vamos a hacer nomos navideños el material irá apareciendo conforme lo vayamos utilizando lo primero que voy a utilizar es un cuaderno profesional tres hojas para sacar los moldes la doblo desdoblo y hago en la mitad el cuerpo del nomo que es algo así como una pera tiene esa forma ya sólo retiro la hoja y lo dobló por la mitad recortó para sacar nuestro primer molde ahora con alfileres voy a pasarlo por una tela estela polar está doblada por la mitad pongo todo el contorno para poder recortar de este vamos a utilizar dos piezas voy a coser por ambos lados dejando la parte de arriba abierta para poder rellenar y voy a utilizar arena en total voy a utilizar dos tazas esta es de media taza así que voy a ponerle cuatro cierro mis bolsas y en playo jalo muy muy bien ese playo para que quede quede bien eso le va a dar el soporte al nomo para que no se esté cayendo una vez que lo que lo coloque adentro voy a rellenar todo todo el cuerpo termino de rellenar y coso la parte de arriba ahora voy a hacer un molde de 8 por 8 lo doblo para sacar también el molde de los guantes en su parte más alta mide 5 centímetros y más ancha también de este voy a utilizar dos pares de guantes y cuatro piezas de el de 8 por 8 todo es en centímetros y los voy a coser por la la orilla los brazos solamente los voy a coser de un lado una vez que terminé de coser los cuatro guantes lo que voy a hacer es rellenarlos bien para que no se nos quede ahí el dedito que está más pequeño vacío aquí le di dos puntadas para juntarlo más me gusta más como se ve y ahora terminando lo que hago es voltear los brazos y unirlos al guante y y esta tela la compré en donde venden artículos para hacer peluche y y ahora voy a unir los brazos al cuerpo la distancia que voy a tomar como referencia es unos en un centímetro centímetro y medio de la base hacia arriba el guante no debe de quedar hasta abajo vaya no debe de arrastrar y lo voy a coser con una puntada que se utiliza mucho en fieltro se llama puntada festón voy a utilizar dos círculos de nueve centímetros de diámetro para las narices los marco recorto y voy a hilvanar por toda la orilla una vez que termino de hilvanar jalo el hilo bien relleno y lo cierro lo voy a pegar a la altura de donde cosí los brazos es ahí donde lo voy a colocar pongo un poco de silicón cuando pongan un silicón considerablemente una cantidad considerable presionen unos segundos hasta que hasta que seque ahora con otra hoja voy a hacer el molde para el gorro solo la doblo corto el exceso y listo voy a sacar cuatro piezas de este tamaño también en en tela polar y voy a coserlo una vez que termino de coser lo que voy a hacer es utilizar un alambre este alambre voy a estar doblando con una pinza para que no para que no se vaya a salir o se vaya a agujerar nuestro gorrito vamos a darle vueltas por ambas puntas tiene que quedar del largo del gorro pongo un poco de relleno aquí encima de ese relleno pongo el alambre y después nuevamente pongo relleno esta tela también la compras donde venden material para hacer muñecos de peluche para cortar esta tela tienes que pegar bien la tijera a la orilla para no llevarte las barbas es una tela de pelo largo así que pega la tijera recorta y listo lo voy a poner tipo una bufanda dirigido hacia la nariz y lo voy a estar cosiendo a la perita bueno al cuerpo del gnomo la del brazo de aquí hasta acá es a donde va a ir mi barba bueno no la mía separo bien la tela corto aquí les dejo las medidas de finales de la barba y voy a coser y lo que hago es coser de este lado paso el hilo porque por debajo no coso solo lo paso hacia el otro lado coso esta otra parte y para que esa barba no vaya a bajar digo ya está cosida no va a bajar pero bueno la voy a asegurar en la parte de abajo en donde va su naricita voy a poner aquí en esta parte un poco de silicón y voy a presionar por unos segundos recuerden que cuando utilicen el silicón tienen que hacer presión a unos segundos para que para que quede fijo ahora coloco el gorro lo voy a ilvanar a todo alrededor primero lo aseguro con alfileres y lo voy a pair Y ahora sí, con mucho cuidado de no jalar el pelo del muñeco. Y ahora sí, con mucho cuidado de no jalar el pelo del muñeco. Y ahora sí, con mucho cuidado de no jalar el pelo del muñeco. Y ahora sí, con mucho cuidado de no jalar el pelo del muñeco. Y ahora sí, con mucho cuidado de no jalar el pelo del muñeco. Y ahora sí, con mucho cuidado de no jalar el pelo del muñeco. Y ahora sí, con mucho cuidado de no jalar el pelo del muñeco. Aquí, con mucho cuidado de no jalar el pelo del muñeco. Y ahora sí, con mucho cuidado de no jalar el pelo del muñeco. Y aquí corté esas tiras usando la misma tela. Casi no se ven por las trencitas después, pero bueno, está lindo. Y voy a coserla con igual puntada festón. Voy a coserla con igual puntada festín. Y ahora sí, doblo mi tela, coso el contorno dejándola de arriba abierta para poder voltearlo. Y ahora sí, con mucho cuidado de no jalar el pelo del muñeco. Y ahora sí, con mucho cuidado de no jalar el pelo del muñeco. Y ahora sí, con mucho cuidado de no jalar el pelo del muñeco. Considerando esta altura. Ya eso depende de cada quien. Voy a pegar, encima de la liga voy a pegar un pedazo de tela. Porque la voy a coser a la parte de arriba. La pego con mi pegamento adorable. Adorado, favorito, preferito. Bueno, y la dejo secar. Vaya, ahí ya hice las trenzas. Ahora lo que voy a hacer es la tela de donde pegué la coso. ¿Para qué? Porque no se vayan a caer. Con pedacitos de tela también los pongo encima de las ligas. Para que se vea más coqueta. Pego la nariz justo debajo de esa trenza. Cosemos brazos igual a la misma altura que el señor gnomo, hilvano el gorro. También lo rellena igual. Le puse el alambre igual para que lo pueda voltear más adelante. Hilvano todo alrededor del gorro. Ponemos la tela de peluche. Y ahora vamos a recortar un rectángulo de 6, 5 por 19, 5. Recuerden que todo es en centímetros. Lo que hago es doblarla. Si tienen tijeras para zig-zag, perfecto. Yo aquí corté de a poco toda la hilera. En zig-zag. Una vez que corté toda, la voy a estar hilvanando y voy a jalar. Aquí es importante que jalen súper bien el hilo. Que quede lo más pegadito posible. Una vez que quede así, lo jalo lo más posible, ya retiro el hilo. Y lo que voy a hacer solamente es darle vuelta, fijar con silicón aquí, por dentro y por fuera. Pego y presiono por un momento. Y ahora con el pegamento favorito. Aquí vamos a poner una gotita en el centro y voy a poner un poco de caviar. No vayan a poner demasiado pegamento. Solo es ponerlo ahí un poquito, un puntito de nada. Pongo este material que se llama caviar. Pongo su gorlita. La hice todo igual, de la misma manera que para el gnomo. Busco su alambre y le doy forma. Y es así como queda nuestra pareja de gnomos navideños. Chicos, pues muchas gracias. Este fue el proyecto de hoy. Gracias por ver, por suscribirse. Gracias por la manita arriba. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.